Ya llega la época de paseos escolares y este año no van a tener Pero recuerden cuando podíamos salir, cuando la normalidad era otra y los paseos escolares eran cosa cotidiana Hoy vamos a recordar un poco eso, un poco las escapadas que te dabas, las veces que esperabas para mandarte De repente te terminaron en un paseo de colegio Hoy vamos a recordar esa época, esos almuerzos, esos lugares Hoy vuelve la nostalgia con los paseos de cole Y este monólogo llega gracias a... No, no papi Cómo olvidar el día en que llegaba el paseo del colegio y te levantabas, ese día si te levantabas temprano Encima que tú estudiabas en la mañana, 4 de la mañana ya estabas levantado tu vieja Así, pues así se siente, ahora, ahora, levantate Rápido mamá, no mi comida Si es que tu mamá te hacía tu comida y te quería porque había mamás que decía de frente Ah, fríenle un poco de pollo, ya había quedado chaufa de ayer Ha sacado la basura, ya que se la lleve Porque todavía estaba de sueño la pobre mamá, si o no Te levantabas tempranito, antes todavía de que dieran primera edición Estabas ahí viendo AgroPerú, saltando el himno nacional Llegabas hasta el colegio con tu almuerzo que podía ser desde pollo frito porque mamá te quería Hasta un buen guisito, un arroz con pollo que mamá se preparaba el día anterior Todavía te hervía tu chicha, recién hervido, hijito, me ha amanecido Ay, lo voy a tapar, ahora sí me voy a dar Se desvallaba mamá, después de darte tu almuerzo Mi hijito ya, ya se va en el carro ahora sí Sí, yo tenía que llevar a tu madre a descansar Porque esa madre que te quería La otra te decía, va, va a friarle sus pollos allá en la mañana toda la gañosa Llega café, llega café ya Ya había otra mamá que decía, ya anoche te compró un cuarto de pollo, está en la refri Pero mamá, no tenemos microondas Ya va a llegar caliente cuando ya te chocica, hace calor Otra que de frente decía, toma 10 soles, ya tú veslo Mamá, pero 7 soles está el paseo Va, tú ves lo que haces, pero esa mamá te enseñaba a subsistir Llegabas con tu comidita, tu mochila ahí bien chévere, cargada de sueños y esperanzas Cosas que jamás volverían a tu casa Porque quién no ha perdido una media, un calzoncillo, ese polo que tanto te gustaba Un tupper, la mochila entera Pasa todo, nos pasa a los mejores Ahí viene el bus, ahí viene el bus Se escuchaba por ahí una voz que gritaba y todos Yeah, ñaña Vivimos en San Juan Luis Gancho, solo que voy a dar la vuelta al cerro ¿Y qué bus llegaba? La 87 La Natru, la T, una chama venía Uno que se recreciaba al final la combi, acá para los maestros Se llegaba en un combi ¿Quién no tenía el amigo emocionado? Este va por mi casa, este va por mi casa Y ahí, y Siéntate hoy Llegabas al bus y ahí había otro mundo adentro Porque primero, para empezar no se podía bajar la luna ¿No? ¿Cuántas veces te has peleado con esa luna que había que apretar hacia adentro y jalar? Era horrorosa la luna, te chancaba los dedos Te cagaba todo el paseo, ya no podías abrir este tupper porque te dolía Y como a veces el bus era grande, no se llenaba con un solo salón Y te metían con el otro salón Y ahí llegabas y había Miradas ahí con el otro salón Y se dividían, ¿no? La mitad para acá, el A La mitad para acá, el B Y ahí iba una rivalidad dentro del salón Que se miraban cada bache, se jodían Ese es mi tupper, ese es mi tupper Oh, te pones tu mochila al cagón Y ahí luego competías quien era el más chonguero Y al final se mechaban, ¿no? Se mechaban al volver, le robabas al otro salón Si le robabas al del otro salón, piola Porque si no, ya era palta meterte con tu salón Había tantos salones que robar Para empezar a viajar, tenías que pedir permiso Porque ya les pusieron un poquito más avispados Porque los chibolos se mandaban nomás a viajar, ya no No pedían permiso al papá, dos días después regresaban No habían perdido el bus de regreso, ni caminando Y luego salieron los permisos Y todavía tú le decías, mamá, para el paseo Mamá, ¿me puedes dar permiso? Y tu mamá te decía ¿Qué te voy a dar hoy? Si me repite, te quiero irse de paseo Como también había la otra cara, ¿no? De la mamá que decía Ay, mijito, pero promete que te vas a esforzar Ya, anda, la última vez Ya, un besito en su citación Como también había la mamá que Ah, vas, pero vas conmigo No, además tus amigos me conocen Yo le caigo bien a los chicos Yo soy de La Pafa A mí me asaltaba siempre una duda, ¿no? ¿La señora de La Pafa iba con su plata o con mi plata? Como que compraba su cuarto de pollo, le enseño Si, porque no cocinaba Si, yo también iba Digo, nada más Se me está interjando un poco No, vamos a seguir grabando Hasta que me diga La Señora de La Pafa ¿Era su plata o era mi plata? La señora de La Pafa, ya Se cambia de colegio Última hora, me cagó el viaje promo Pero ahí iba la mamá Haciendo adelante Sentada con la auxiliar Ay, los chicos Así, pues Y no te dejaba tu vieja Y estaba haciéndote pasar vergüenza, ¿no? Báñate, lleva tus sandalias Ya, dame acá Dame tu calzoncillo Métate a la piscina Echándote Coca-Cola En lugar de repelente Mamá, la Coca-Cola está más cara, por favor Déjame dejar de pasar vergüenza Cómprame un repelente Está a 60 No faltaba siempre un niño perdido Porque paseo no puede ser paseo Si no se pierde un chibolo Todo el día buscándolo El chibolo aparece como a las 3 de la tarde Llorando, todo cagado Hay otro que no alcanzan al carro Puta, tienen que darle el empate Tienen que tomar su taxi Y lo agarren por guampanilla Le traen agarrar ¡Ah, ya llegué! O agarran en combi Llegan antes que uno todavía No, si el combi iba rápido Es chocicando ahí en 28 agarrado nomás Iba chévere Algunos iban por primera vez ¿Esta es la vía expresa? ¡Guau! Porque había su chibolo pobre Siendo en el paseo Que por primera vez veía la vía expresa Primera vez que salía de su San Juan de Llorigancho De su rima querido ¿Qué llevaba en su tupper? Arroz nomás A todo le borré A ver, tu presa Una papa A ver, échame huancaína Terminaba con una mixtura de 7 colores Obviamente yo en el paseo era el gordo Yo me comía mi comida Antes de llegar a Chocica Ya No, eso es que se me logre ¿Cómo se me logre? Está helado, está helado Ya cuando llegaba mirabas a todo Pero mi mamá me mandaba fruta Pero no era chévere ver una manzana Cuando tu cabeza te comienes Un arroz con pollo grandazo Y ahí tú mordías tu manzana Mirando su arroz con pollo Para imaginar que En el bus también podías ver La opulencia de tus compañeros Porque ¿Quién no llevó? Su Walkman Y además su opulente Llevaba su Disman Para que veas la pobreza de mi cole Que Walkman y Disman Convivían en el mismo salón Y no era periodo de transición Era pobreza, pobreza Nada más La piscina también era chévere Porque todos esperábamos Para ir a la flaca rica Que no No, pero sí O sea Bueno A la señorita más agraciada del salón Lucirse en un pequeño traje de baño Que ese no es tan pequeño No tres partes Dos partes Una sola parte No importa como te partas Mamita Perdón Perdón Y también estaba el gordo Que decía Me voy a bañar pero con polo Es decir Que mi mamá me ha dicho No, no es por vergüenza Igual te bañabas con polo Otro cochillo Que no llevaba su short En boxer Nomás se metía ¿Qué boxer? Calzoncillo Todavía se metía El calzoncillo todo jetón La gente le rompía su calzoncillo A la gente en la piscina Pero era que no llevaba Traje de baño Y cortaba nomás Cortaba su pantalón Jim para meterse al agua O con su short pelotero Número uno Todavía era arquero Con eso se ponía a nadar De que no te cubría nada Y hay gente que desesperadita Se metía en la piscina Dejaba tirado su polo Su zapatilla ¿Quién no ha perdido A causa de una zapatilla Una media Un polo? Tu vieja te saca Ya sabías que te cagaba Ya te cagaba en el paseo Porque decías Me voy a pegar Porque la zapatilla Mi total noventa Pecaosa Recién me la había comprado Unos tiros libres De cucha Su medio A tu mierda Porque las total noventa Estaban caras en ese tiempo O a quién No por descuidado Porque se le dejó un amigo Porque se alborotó con la piscina A quién no se le perdió Su cámara fotográfica Habían hecho chancha Entre todo el salón Para comprar el rollo Todos se tomaban fotos En todas las fotos Salían todos Pobre llama Se perdían en la multitud Con la llama La misma motocross Toda la gente El mismo caballo Todo cagado Quedó el caballo Herniado Y se te pierde la cámara Con todo el rollo Y todavía llora Mi mamá no sabe Que le llevaba Nomás así sin decirle Busquen la pecha Busquen la pecha Amigo tú El de la El de la También había gente Que iba con su buzo Ese era palta Si o no Porque te ponías a pensar Es decir que no tiene Ninguna ropa Que sea mejor que el uniforme O de verdad Sea hueviado Y es baboso No para mí que es pobre No porque la gente Iba con buzo No que paseo Ya sube Nomás nadie te va a juzgar No si justo tampoco Traje para comer Ya ya sube Porque había una profesora Espesa que se solidarizaba Con ese huevón Y decía Ya a ver chicos Su amigo no ha traído comida Pues hay que hacer una chancha Pero un comía más todavía Comía mejor que uno Uno se guardaba su dinero Para la chela Para convencer al profe Ya peh profe Pruebeme peh Somos lo que somos O no peh profe Y más tarde Es un panetonzazo Peh profe También estaban las típicas Parejitas en el paseo Que se escapaban por ahí Algunos se esperaban Para declararse Ahorita me declaro Vamos a llegar nomás Espete que Ahorita me declaro Voy a comer nomás Ahorita me voy a declarar No ha visto que Ni para nadar Ni para declararse Hay que estar comido Hay que descansar la barriga En el carro de regreso soy Ah se asentó con otro Ah el sí se le declaró El otro año no falló Había algunos que se perdían Un ratito para declararse Algunos que se perdían Un ratito para darse besitos Algunos que se perdían Y en nueve mesecitos Tenían un bebecito Cuidado Menos malo Online no embarazas Basura Cagar Era una odisea Ala mierda Ala mierda Me cayó mal Me he echado coca cola en la cara A los mosquitos Y me he tomado el repelente Huevón soy Ah Ah Puedo voy a sentarme Estos cagas que te hacen sentar Pebrón Te hace sudar frío Ah ¿Dónde está el baño? Ah su venía tu causa cansada Así Sin la casaca Camarrada con su agua Mira El baño El baño está No causa No vas a llegar Si yo me he cagado A veces cuando uno va a misio Al paseo escolar Causa se pierde De varias diversiones Que todo el mundo tiene Y despierta la envía de un niño Porque yo soy chulo misio Ahí estaba mi causa Viendo como jugaban sus zapitos Y yo decía ¿Te puedo recoger la moneda? No tenía para jugar fulbito nomás Tenía que mover así Y me decía ¿Estás jugando? No, no juega nomás Ah Estabas moviendo nomás ¿Por qué no? No si ¿Y esta bola de papel? No si Que vergüenza Disculpe Chavo amigo No bolita Con bolita de papel Estaba jugando Con una pepa de lúc No alcanzaba tu plata Menos para entrar a la chicoteca Ahí se dieron los primeros agarros Los primeros afanes Y tú no estabas ahí por pobre Todo me hizo Varios de tus amigos murieron Porque le dio calambro Se accidentaron en la piscina Por eso la piscina Era uno de los lugares más peligrosos Pero estabas feliz De entrar ahí Salías Y te daba un hambre Salías de la piscina Querías que era manduca Un yogui Algo Porque estás acostumbrado A parques sonal Y ahí estaba Causa El que no quiso comer a la una Que se olvidó Porque se divertía mucho Y como no, no come Ahí todos le gorreamos A ese boom O a ver ¿Quién ha dejado? ¿Qué has dejado? A ver tu arroz con hueso Porque tío no te queda Tu arroz verde Con su hueso y pierna También le metías Al arroz con hueso A esa hora Terrible bajada Y luego en el bus Todos veníamos durmiendo Pero no faltaba Que se había guardado Un pan con atún Con un huevo duro Y sacaba y apestaba el bus La gente vomitaba De regreso Ya era una porquería Volvíamos muertos Masacrados Sin ropa Sin cámara Mal comió Todos con ericipela Rojo de frente Ah unos tomates Pónganmelos en la espalda Por favor Otro se había escaldado Con conjuntivita Y venía de tanto Abrir los ojos en la piscina Esa piscina parameada Bro Esa hueá Parece manzanilla Ya no parece agua de piscina Otros venían con su mochila Toda cochina Porque se les había apalastado El plátano Se les había regado La chicha La gelatina tibia Que le había hecho la mamá Otros venían llorando Porque le habían robado su radio Encima que el causa Pone su radio En causa Comelona Esa radio Cuatro Seis pilas Se comía Seis pilas Se comía esa radio Y el bro la llevaba El casé sonaba chévere Su tic tic Que se cagaba la cinta Caballero nomás agarrabas FM Y allá en Chusica no hay FM Hay que agarrar a M Escuchando Y no toda la tarde Esta y otras cosas más Son las que vivíamos antes En el paseo ¿Cómo serán los paseos por Zoom ahora? ¿Habrá una chama virtual Que recoja a los niños? ¿Habrán puestos clandestinos de cerveza Para niños online? ¿Esperarás para declararte? A pesar de ser online Mira que le puedes mandar un privado No importa si tenías plata Si tu viejita te quería O no te cocinaba No importa si te dormías en el bus No importa si te escaldabas O si te robaban tu radio Lo importante era pasarla bien Divertirse E ir Sobre todo ir Porque al día siguiente Todos hablaban del paseo Y si no ibas ¿Qué falta causa? Ahora sí me voy a hacer un paseo Por el Google Street nomás